Siempre te hablamos de la página sanjose.tur.ar y cómo podés encontrar ahí toda la información que necesitas para venir a San José, para saber cómo llegar, pero también para aprender a disfrutar nuestra ciudad y que tu experiencia sea completa. Por eso te invitamos a hacerle clic a qué hacer y acá te vas a encontrar con nuestros circuitos turísticos, porque todo está organizado de acuerdo a tus gustos y preferencias. ¿A qué parte de esta ciudad querés explotar? Bueno, así nos contaba Vanessa de Turismo, ¿qué podemos hacer acá en San José? Bueno, Vane, vinimos para la oficina de turismo a buscarte, porque queremos que nos hables sobre el circuito turístico de la producción. ¿Qué podemos ver y hacer ahí? Bueno, el circuito de la producción vamos a degustar y vamos a comer muy rico los sabores típicos de la zona. Como lo pueden encontrar en la boutique de la nuez pecan, una boutique donde van a encontrar no solamente productos comestibles, sino también de cosmetría, donde Julieta por ahí nos va a contar un poquito en sus visitas guiada cómo es la producción de la cosecha de la nuez hasta el producto terminado. ¿Podemos ver las plantaciones además de los productos? Sí, 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 sí. Hay días y horarios que los pueden encontrar en nuestra agenda donde están las visitas guiadas que ellos realizan por la parte de la plantación, la fábrica y después, bueno, ¿qué se puede hacer con la nuez? Nueces con productos salados, dulces, caramelizados. Hay unas picadas de campo con quesos, con pan, que tienen ese saborcito, la verdad, especial y único. Y también la parte de cosmetría, como les comentaba, pueden hacer jabones, cremas, aceite, que son muy deliciosas. Después tenemos también el establecimiento Miel Dorada, en el barrio Pelicho Verne, donde ahí vamos a encontrar todo lo que son productos a base de miel. Caramelos, turrones, alfajores, elaboración de desayunos y merienda en el establecimiento, donde pueden ver también las colmenas, se hacen visitas guiadas. Muy interesante. También vamos a encontrar en este circuito lo que es el paseo del mate, donde ahí ya no es comida, pero sí ellos tienen la elaboración de mates artesanales. También comentándole desde la plantación del mate hasta finalizado. Y ahí ellos, bueno, también tienen a la venta distintos productos, digamos, que realizan. Y bueno, también vamos a tener establecimiento de los franco suizos, viñedos y bodegas de aquí, de San José, porque también tenemos vinos. Así que en franco suizos van a poder encontrar los vinos que ellos realizan, donde también hay veces que pueden hacer un recorrido por los viñedos. Tienen un pequeño museo del vino que también pueden conocer toda la información ahí mismo. Bien, si yo me quiero informar para poder hacer estos circuitos y participar de las visitas guiadas, que estimo serán más frecuentes en fines de semana largo, ¿dónde encuentro esa información? Sí, sí, sí. Obviamente si llegan por primera vez, los invitamos a que nos conozcan, que nos visiten en nuestra oficina de turismo que se encuentra frente a la plaza, al ladito de la parroquia San José, donde ahí les vamos a estar brindando toda esta información y mucho más, ofreciéndole el plano y todos los recorridos que pueden realizar. Y si no, pueden entrar a nuestra página, que es www.sanjose.tur.ar o en redes sociales como Turismo San José en Instagram, tanto como en Facebook. Ahí les vamos a estar respondiendo a todas las dudas. Bueno, hoy hablamos de un circuito, pero recordadme sin repetir y sin soplar, ¿cuántos circuitos tiene San José para visitar de manera fija? Bien, tenemos cinco circuitos turísticos, paseo histórico y cultural, el circuito de la producción, circuito activo y recreativo, circuito termal y circuito natural. ¿Y vos qué estás esperando para venir a vivir el verano más largo de Entre Ríos en una ciudad que está absolutamente organizada para recibirte? Amiga, por fin se fue el frío. ¿Inauguramos playita mañana? Imaginate un lugar donde el sol abraza tus sueños y las playas de arena fina son el escenario perfecto para esos momentos que quedan guardados en el corazón. Queremos que escribas un nuevo capítulo, lleno de risas, abrazos y experiencias inolvidables. Porque sabemos que la vida está hecha de momentos únicos y queremos que los vivas al máximo. En San José, adelantamos el verano. Ven a disfrutar del verano más largo de Entre Ríos, donde cada día es una nueva página de tu historia.